Música Bueno, aquí estamos una vez más en el match, señores Vamos a hacer un poco de trolling, vamos a tirar un poco de gym A ver que podemos capturar Vengo a ver si se resuelve algún serrucho, alguna barracuda o lo que caiga Vamos a ver qué pasa Aquí me acompaña Adoni que está manejando Un saludo Saludo, saludo Y bueno, vamos para allá, vamos a ver qué pasa, vamos Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Ahí pegué Ahí pegué Ahí pegué Cacho Sí, cogelo Vamos a hacer que sea muy grande No creo Y al chiquito yo lo subo Por ahí viene Un gallegurri Un gallegurri Pipo Mira Qué lindo Qué gallegurri más lindo, bro Adelo Ahí está Sácalo Sácalo Ya dejamos Wow Gallegurri Con la gomita Miren Esta es la gomita que estoy haciendo Bueno Vamos a ver Vamos Vamos Te pego Ya se te pego Se le pego a Adoni, señora, la picúa La picúa no quiere nada conmigo Últimamente Esa es la picúa Mírala para arriba, ve Esa es la picúa Mírala como Aló para arriba Dame un Es el bichero He estado ni pegado con una picúa, señores Esa es una picúa Mírala Wow Yo no pude firmar eso, salto Fuera el agua, brother Uy, qué linda Pero Tremendo picubón Para que lo sepa Jandangón Dale, dale suave, dale suave Abre un poco ahora Abre, ábrele, ábrele Ah, está suave Ya, está bien Mira, porque ella va a fusilar aquí a las botes Para no perderla Ahí, viste Yo las conozco Ábrele un poco más No, ahí se rate, people Ahora No se ponga nervioso No se ponga nervioso, señor Este es el pescado más grande que ha cogido Adonis Yo sabía que ella se le iba a tirar Ella va a volver a Lara ahora aquí Cerca aquí Está grandota, grandota, people Sí, sí, sí La de barata tú Déjala, déjala que dale Ahí Déjala que dale Dale Cierrele un poco allá Que ya no va a las mayas Ese bicho no va a las mayas Es que está grande, people Está grande Pegaste Buen animal Buen animal pegaste ahí, papá Está grandota Está grandota Ábrele un poco Ella se va a cansar Sí, sí, ahora vienen todas Y le fajan y tú Ahí, eso es lo que tiene que hacer, sentarte Siéntate, mírala ahí Está buena La otra no la veo, pero Ahí está cerrando a tope Ahí cerraste a tope Menos mal que estoy yo aquí Mira la otra por allá abajo Dale, dale Dale ya Que eso ya no va a las mayas Dale para arriba Estoy loco por meterle el bichero ¡Dios muchachos! Tremendo animalote Acabó con la caumita esa ahora Mira este... A ver más A ver más A ver más ¡Papá! Miren esto, caballero ¿Qué tiene este ahí? Bichos Miren qué clase de picúa ¿Son bichitos bromas? No sé Sí, son unos bichos que se le pegaron a la cabrona Pero esta... Esta sí está... Ambigua la niña esta ¡Muchachos! Eso sí es una picúa 36 Las rayitas del zapato No brinque más Y venimos para acá 36 Y 10 46 pulgadas tiene el animal ese señor Miren eso Miren la gomita como la dejó Partió en la mitad Partió en la mitad Miren el niñito este ¿Qué ustedes creen? Pequeña, eh Van a andar por los 30 y pico de libras Ahí tienen, miren ese hombre No pueden ir con ella ¡Pesa! A ver la nevera A ver la nevera Ahí tenemos un gallito No, eso no cabe Es igual que la que voy a coger Tienes que doblarle la cola Pa' abajo No, pa'l otro lado Al revés Así Ahí, métele la cabeza con tu piso Pa' abajo Mete la cabeza a la cabeza Ahí Voy ando con la Tan & Con Mill Haciendo un poco de trolley Aquí está En un rato les enseño los señuelos Y aquí está la otra Con un pain Vamos a ver de paso Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Soltándola señores Ahí lo pegamos soltándola Vamos a ver Estamos haciendo un poco de sol Vamos a ver Subí un poco un poco No, 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 no. Coge ahí el bichero. Tremendo serruchón. ¿Cómo me dijiste? ¿Así? Así, papi. Espérate, espérate. ¿Te acogí? ¡Sube! ¡Muchachos! ¡Qué gordo! Miren eso. Miren eso. ¡Qué clase de servicio, señor! ¡Qué raro está el serrucho este, ¿verdad? Miren esto, miren. Miren, el canic más lindo, miren. ¡Serruchete! ¡Serruchete, señores! Miren esto. Vamos a guardarlo. Acerca la cosa, papá. Miren, para acá, ahí. Ahí tenemos. Grande todo. Este rapal es el X-Rat 30. Uno de los que otro leo. Otro, señores. No, no, este sí. ¡Otro serruchones, señores! ¡Otro serruchones! Ni cuenta me había dado, caballero, porque esta vara así es dura. Este es heavy, heavy, heavy. No, nada, pinza no. Déjalo, déjalo que él termine su historia, porque te va a encajar un triple S. Y este es el Mar Subamérica. En la descripción les voy a dejar los links para que los puedan buscar. ¡Otro! 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 Unas chernitas con el yigin, señores. Vamos a soltarlas. No da la medida. Aquí estoy tirando con el yigincito, el yipara. Ya llevamos unas chernitas. Vamos a seguir a ver si cogemos unos pececitos para el plato, para comer. Otras chernitas permedidas, señores. Ahí quedó. Ven acá. Ahora sí. Ahora sí te coge. Vamos a ver qué, señores. A lo bien. Estamos haciendo un poco yigin ahora, para entretenernos. ¡Wow! ¿Qué más vas a pedir, papá? Mira la chernita esa. ¡Ay, ay, ay! Ojalá que esté en medida, señores. Vamos a ver. ¡Wow! Mira la chernita esa. Mira con el yipara, señores. Miren el yipara ahí. Vamos a ver la medida, señores. Pero creo que no nos da. Pues sí. Tiene los veinte apretados, señores. Los veinte apretados. Hay que soltarlas. Tiene la veinte pulgada apretada, señores. Ahí se va. Ahí se va. El color es más hermoso, pero está muy chiquito. Miren el ronco, este. Es un pie blanco. Es un pie blanco, el ronco, el ronco blanco, señores. Miren este. Tremendo ronco. Y así va la nevera. Son ocho y tiene nueve, señores. Buena para el plástico. Vean la lengua afuera, miren. Aquí tenemos once y son ocho. Y aquí son diez. Este es Vermillion, señores. Y aquí tenemos diez y tiene once. Para la casa. Otra, otra. Otra para la casa. Y así va esto. Miren ahí. Así va esto. Olochito. Colorcito, señores. Colorcito. Esta está muy chiquita. Esta la vamos a devolver. Diez. Diez. Eso está bueno. Pero esta no. Esta está muy chiquita. Debe tener los ocho, pero que va. No me gusta. No me gusta llevármela con tan poco. Tan poco tamaño, señores. Así que la voy a soltar. Esa da la medida, pero no la quiero. Colorcito del bueno. Está bueno porque estoy venida de lado. Miren. Pero está bueno. Una chesnita fuera de medida. Y se fue. Para la casa. Bueno para su casa. Ahí se va, señores. Bueno y hasta aquí la pesca de hoy, señores. Con Adoni. Y un servidor. Esto fue lo que pudimos capturar hasta ahora. Son las dos de la tarde. Salimos y llegamos al pesquero como a las ocho. Y esto fue lo que capturamos. Hicimos trolling. Hicimos jean. Y estos son los resultados. Vamos a verlo. Eso todavía está vivo. Qué grande la pesquita esa. Miren ese ruchito ese. Caballito ese ruchito. Que no sé qué. Si les gustó el video. No pierden de suscribirse. Y regalarme un like. Nos vemos. Chao. Bueno muchachos. Y así se termina una pesca. Un día de pesca. Así se termina. A limpiar el bote, señores. Aquí hubo una pequeña transformación. Ahí extraña. Y así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.